El Tribunal Constitucional renueve su sesión, vista la causa rol 3116, requerimiento de inaplicabilidad por incondicionalidad deducido por Price Waterhouse, Coppers Consultores, Auditores y Compañía Limitada y Luis Alejandro Yuinat Pacheco respecto a los artículos 761 del Código de Procedimiento Civil y 249 de la Ley 18.045. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. A fojas 1, la empresa consultora y el señor Yuinat requieren la inaplicabilidad del inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 249 de la Ley de Mercado Valores, ello en el marco de una causa sobre reclamación de multa, seguida por Price y por el señor Yuinat en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros ante el cuarto juzgado civil de Santiago y actualmente pendiente ante la Corte de Apelación en la misma ciudad y suspendida en su tramitación conforme a lo decretado por la primera sala de este Tribunal Constitucional, a fojas 395. Por resoluciones de fojas 374 y 395, la misma sala respectivamente admitió trámite y declaró admisible el requerimiento. Luego se confirió el plazo legal a los órganos constitucionales y a las partes para formular observaciones acerca del fondo del asunto constitucional, haciendo ejercicio de dicho derecho dentro de plazo la Superintendencia de Valores y Seguros, SBS, organismo que por presentación de fojas 811 y siguientes desvirtúa las alegaciones de los requerentes y solicita el rechazo del requerimiento impetrado. En cuanto a la gestión judicial, aquella tiene su origen en un recurso de reclamación deducido conforme al artículo 30 del Decreto de Ley 3538 por Price y el señor Yoñant en contra de las resoluciones exenta 63 de 9 de marzo de 2012 y 196 de 27 de abril del mismo año, por las cuales la Superintendencia de Valores y Seguros aplicó y luego de rechazar el recurso de reconsideración, confirmó la aplicación de una multa de 8.000 unidades de fomento a la consultora y 6.000 unidades de fomento a su socio por estimar que en el marco del denominado caso La Polar, tanto la sociedad como el socio confeccionaron informes de auditoría externa de los estados financieros de La Polar al año 2010, infringiendo las normas de auditoría generalmente aceptada, NAGAS, en relación con los artículos 239, 246 y 248 de la Ley 18.045. El cuarto juzgado civil, con fecha 9 de mayo de 2016, dictó sentencia definitiva, rechazando la reclamación, ante lo cual los actores dibujaron recursos de casación en la forma y en subsidio de apelación que se encuentran pendientes ante la Corte de Santiago. Entrando al fondo, ya las infracciones constitucionales que estiman los requerentes, se producirían por la aplicación de las normas cuestionadas al caso concreto, estas alegaciones se pueden agrupar en dos capítulos de inconstitucionalidad. Primero, artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Los requerentes han interpuesto recursos de casación en la forma en contra de la sentencia del cuarto juzgado civil que rechazó el recurso de reclamación, fundando dicho arbitrio de anulación en la causal dispuesta en el artículo 768, número 5, en relación con el 170, número 4, del Código de Enjuiciamiento. Esto es, por la omisión en la sentencia de las consideraciones de hecho y de derecho que la fundan. Sin embargo, el inciso segundo del artículo 768, impugnado, dispone que en los juicios regidos por leyes especiales, como aquel que acontece en el juicio especial de reclamación contra la aplicación o contra el monto de las multas impuestas por la SBS, como en el caso particular, no procede la interposición del recurso de casación en la forma por falta de fundamentos de hecho y de derecho en la sentencia, sino únicamente cuando se ha omitido la decisión del asunto en la sentencia. Esta proscripción del recurso, estiman los actores, importa la configuración de las siguientes infracciones constitucionales. En primer lugar, se vulnera el artículo 19, numerales 2 y 3 de la Carta Fundamental, en relación con una desigualdad que la norma genera respecto a los actores, constituyendo una diferencia arbitraria en la ley, pues se trata de una disposición que redistrimina, sin razón constitucionalmente legítima, entre sujetos que son parte de juicios especiales y aquellos que lo son en litigios regidos por las reglas generales del Código de Procedimiento Civil, despojando a aquellos que se encuentran en la situación de los actores de poder impetrar la anulación de las sentencias que carecen de motivación fáctica y o jurídica. También se infrige el artículo 19, número 3, en cuanto consagra el derecho al debido proceso, puesto que se da cabida al incumplimiento del deber de fundamentación de las sentencias y del derecho que asiste a los requerentes a obtener una sentencia de un tribunal que se encuentre motivada, así como el derecho a recurrir contra la misma ante un tribunal superior para que éste analice los fundamentos de la sentencia o su omisión y, en su caso, la invalide y dicte la de reemplazo. En cuanto al derecho al recurso, se invoca, asimismo, en vinculación con el artículo segundo, con el inciso segundo, el artículo quinto de la Carta Fundamental, el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por último, sostienen los requerentes que la argumentación, en orden a que la apelación permitiría subsanar todo tipo de vicios, no es correcta porque se trata de recursos diferentes. La apelación persigue modificar un fallo conforme a derecho, la casación, en cambio, busca, la casación en la forma, invalidar una sentencia por defectos de forma. Es por ello que este recurso se interpone en primer lugar y, en caso de ser rechazado, procede la apelación. Y, de lo contrario, por cierto, no se justificaría en ningún tipo de procedimiento, incluidos los ordinarios, la existencia del recurso de casación en la forma. Respecto a este primer capítulo de inconstitucionalidad, la Superintendencia de Valores y Seguros desestima que el inciso segundo del artículo 768 vulnera la Carta Fundamental. Pide el rechazo del requerimiento en esta parte, afirmando que, en el caso particular, no se afecta la igualdad ante la ley, ni la igualdad en el ejercicio de los derechos, ni el debido proceso, ni existe tampoco indefensión. Señala que la casación en la forma es un medio de impugnación especial, extraordinario y excepcional, y que la diferenciación que la norma dispone en cuanto a las causales de procedencia en juicios especiales no es arbitraria, sino que obedece a razones justificadas constitucionalmente. La norma cuestionada no infringe la igualdad ante la ley porque se aplica por igual a todas las partes del juicio especial de reclamación, sin que sea este juicio asimilable, sin más, a los juicios ordinarios, puesto que se trata de un juicio sumario especial, siendo que, en definitiva, lo que debe asimilarse son las partes que en la especie disponen de los mismos derechos procesales y de la misma limitación en este caso. Agrega la Superintendencia de Valores y Seguros que tampoco se infringe en forma alguna el debido proceso, pues se cumple con los estándares mínimos de todo procedimiento racional y justo, incluyéndose el derecho a obtener una sentencia motivada y el derecho a recurrir, puesto que, no obstante la limitación a la procedencia de la casación en la forma, existen otras vías procesales para revisión de aspectos tanto de forma como de fondo de la sentencia impugnada. En todo caso, afirma la SBS que en el caso particular no existe falta de motivación de la sentencia, pues en el fallo del cuarto juzgado civil sí se contienen las fundamentaciones de hecho y de derecho, habiéndose cumplido por el juez con su deber de motivar la decisión. Finalmente, se sostiene que el derecho al recurso no importa el derecho a un recurso específico, sino la existencia de medios posibles de impugnación que en el caso de autos sí existen, ya sea a través del recurso de apelación o de la casación por otras causales. Segundo capítulo, artículo 249 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores. Se ha conculcado el principio de non bis in idem, sostienen los actores, al sancionar a Price y a su socio por la misma conducta. El artículo 249 dispone que las empresas de auditoría externa, en la prestación de sus servicios de auditoría externa y las personas que en su nombre participen en dicha auditoría, responderán hasta de la culpa leve por los perjuicios que causarán. Indican los actores que precisamente aplicando esta norma, la SBS formuló cargos y luego sancionó a la empresa auditora, Price, y al socio cargo de la auditoría, señor Ñoñant, por la misma infracción a las NAGAS y a la Ley de Mercado de Valores, al auditar los estados financieros de la Polar. Luego, afirman que la norma infringe el principio non bis in idem consagrado en el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que por aplicación del inciso segundo del artículo 5º de la Constitución, tiene reconocimiento constitucional y es aplicable tanto al derecho penal como al derecho administrativo sancionatorio en cuanto importan ambos el ejercicio del just puniendia estatal. En este caso, la norma ha importado que la SBS ha aplicado una doble sanción por los mismos hechos y la misma infracción. Ellos, afirman, infringe el non bis in idem porque se sanciona a dos personas, empresa y socio a cargo, pero que constituyen una identidad de sujeto, una misma persona. Luego, la SBS ha aplicado dos sanciones a dos personas que son la misma desde el punto de vista de la relación que vincula a la empresa con el socio, y a estos como unidad con el ente regulador, pues se sanciona a la empresa y al socio que ejecuta la voluntad de aquella, juzgando dos veces el mismo hecho en contradicción como se señaló con el principio non bis in idem. Añade en los requerentes que este principio también encuentra su fundamento en el principio de dignidad humana reconocido por el artículo primero de la Carta Fundamental, así como en el debido proceso y en la proporcionalidad de las sanciones conforme al artículo 19, número 3. En cuanto a este segundo capítulo, la Superintendencia de Valores y Seguros solicita igualmente el rechazo del requerimiento. Primero, por cuanto los requerentes invocan el non bis in idem como consagrado en el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sosteniendo la SBS que no corresponde a este Tribunal Constitucional efectuar un análisis de la normativa nacional a la luz de los tratados internacionales a través de una remisión indirecta del artículo 5º y 2º de la Constitución, pues no corresponde que esta magistratura realice un examen de convencionalidad, ya que, como lo ha declarado en su jurisprudencia, los tratados internacionales no constituyen, per se, parámetros autónomos de control de constitucionalidad. Añade que los requerentes fueron sancionados por la infracción a un conjunto de normas de la Ley de Mercado de Valores y que, a través del requerimiento respecto al artículo 249, buscan, en definitiva, eximirse de responsabilidad. Y en cuanto a la identidad de sujeto sancionado que se plantea por los actores para sustentar la infracción al non bis in idem, en cuanto a la Administración debiera considerarlos como un solo sujeto, afirma la SBS que, si bien la empresa actúa a través de su representante, ello no importa que aquella esté exenta de responsabilidad. Y así se establece en nuestra legislación, desde luego, en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, conforme a la Ley 20.393, quedando en evidencia que la persona jurídica y sus representantes legales no son la misma persona, independientemente de que aquella actúa a través de sus representantes. De modo así que es errado pretender que sean tratados como una misma persona a efectos de la aplicación de sanciones por la autoridad, pues cada uno es responsable e informa independiente. A foja 837 se ordenó traer los autos en relaciones, se agregó la causa para su vista en esta sesión de pleno y se han anunciado en forma para alegar los abogados de las dos partes. Es todo, señor Presidente. Muy bien, muchas gracias. Por los requirantes, alega el abogado Fernando Rabacelis, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Y con su venia, alego en representación de Pricewaterhouse y don Luis Alejandro Joinnant Pacheco. Excelentísimo tribunal, desde luego solicito que se acoja el requerimiento y que en consecuencia se declaren inaplicables en la gestión pendiente ya señalada por el señor relator, las disposiciones contenidas en el artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil y 249 de la Ley de Mercado de Valores. Excelentísimo tribunal, mis observaciones se dividirán en tres grandes capítulos. Voy a hacer una pequeñísima referencia a los antecedentes generales que motivaron las multas aplicadas a mis representados para luego abocarme concretamente a ambos capítulos de impugnación. Excelentísimo tribunal, Pricewaterhouse fue el auditor externo de Empresas La Polar entre el año 2007 y el mes de marzo del año 2011. Quien estuvo a cargo de la auditoría efectuada a dicha empresa y a sus filiales fue precisamente don Luis Alejandro Joinnant Pacheco. Como es de público conocimiento, el día 9 de junio del año 2011 se comunica al mercado un hecho esencial por medio del cual el directorio de Empresas La Polar pone en conocimiento a haber detectado la existencia de prácticas no autorizadas por el directorio al interior de esa compañía. Al día de hoy, cinco años después y luego de haberse pronunciado sentencias penales que condenaron a los altos ejecutivos de dicha empresa, es un hecho establecido que esas prácticas supusieron una alteración fraudulenta de los estados financieros de la empresa y en concreto de la cartera de crédito pasando como vigentes, es decir, como cuentas por cobrar créditos que en realidad estaban completamente vencidos. En razón de la comunicación de este hecho esencial, la superintendencia de valores y seguros formuló cargos a Pricewaterhouse y al señor Joinnant, proceso administrativo que culminó el día 9 de marzo del año 2012 mediante la dictación de la resolución exenta 63 en que se imponen sanciones tanto a Pricewaterhouse como al señor Joinnant. A Pricewaterhouse se le aplica una multa por 8.000 unidades de fomento en la cual se da por infringido los artículos 239, 246, 248 y 240 de la ley de mercado de valores y al señor Joinnant se le aplica también una multa por 6.000 unidades de fomento. Las disposiciones legales que se dan por infringida son exactamente las mismas con exclusión del artículo 240 que veremos más adelante que tiene relevancia en lo que vamos a comentar. Finalmente, Pricewaterhouse y el señor Joinnant deducen reclamación fundada en el artículo 30 del decreto ley 3538. Ella fue distribuida al cuarto juzgado civil, se dictó sentencia definitiva en la cual se rechazó íntegramente la reclamación y se dedujeron conjuntamente recursos de casación en la forma y de apelación a los que están pendientes de resolución. Excelentísimo tribunal, en cuanto al primer capítulo del requerimiento, esto es la inconstitucionalidad del artículo 768, inciso segundo, de la norma que ha sido leída por el señor relator, es posible colegir dos cuestiones básicas. La primera de ellas, que en los juicios o reclamaciones que se encuentran regidos por leyes especiales, existe una limitación en relación con las causales que pueden ser fundantes de un recurso de casación en la forma. Y dicha limitación, como segunda conclusión, se refiere a la imposibilidad de fundar el recurso en la causal quinta del artículo 768 del Código de Presento Civil. Esto es en lo que se refiere a la infracción por no haberse cumplido en la dictación de la sentencia con los requisitos del artículo 170 del Código de Presento Civil, salvo en lo que se refiere a la falta de decisión del asunto controvertido, que es el numeral sexto del artículo 170. Excelentísimo tribunal, ¿qué es lo que sucedió en este caso? Lo que ha ocurrido es que el juez de la instancia, el juez del cuarto juzgado civil, hizo una interpretación restrictiva del artículo 30 del decreto ley 3538. Y señaló en el considerando 17 de la sentencia de primera instancia que se encuentra impugnada lo siguiente, no corresponde a este sentenciador conocer respecto de cualquier alegación referida a la legalidad del obrado por y ante la superintendencia de valores y seguros. ¿Qué implicancia tiene la interpretación restrictiva que efectuó el juez de la causa en el considerando 17 antes citado? Una doble implicancia, excelentísimo tribunal. En primer término, que desatendió, borró de una plumada la interpretación que la excelentísima Corte Suprema ha efectuado en las tres últimas sentencias que se han dictado sobre el artículo 30 del decreto ley 3538. Sentencias de septiembre del 2013, diciembre del 2015 y mayo del año 2016. En todas esas sentencias estableció que el correcto sentido del artículo 30 del decreto ley 3538, me permito leer un párrafo, señor presidente, es que dicha reclamación debe entonces entenderse comprensivo de todos los antecedentes que se tuvieron a la vista para la imposición de la sanción, incluyendo la posibilidad del administrado de controvertir el hecho base imputado, el resguardo de los principios que ordenan el debido proceso y, en suma, la discusión de todos los aspectos de forma y de fondo que fundaron la actuación administrativa. Excelentísimo tribunal. En segundo término, esta interpretación que hace el juez del cuarto juzgado civil implica que simplemente desatendió un conjunto de excepciones, alegaciones o defensas formuladas por esta parte en relación con la actuación de la superintendencia de valores y seguros durante la tramitación del procedimiento administrativo. Y déjenme demostrarles con una sola referencia la gravedad de la situación en excelentísimo tribunal. ¿Por qué? Porque durante el procedimiento administrativo, una de las principales excepciones que opuso esta defensa es la forma como las normas de auditoría generalmente aceptadas tratan el fraude incoado en el ente auditado. Las normas de auditoría en cuatro secciones distintas señalan que cuando existe una representación incorrecta significativa en los estados financieros, no detectada por el auditorio externo, pero originadas en un fraude al interior de la empresa, el auditorio externo no es responsable por no haber detectado dicha representación incorrecta significativa. Como la superintendencia de valores y seguros en la multa no mencionó esta alegación, excelentísimo tribunal, se volvió sobre ella la reclamación. Tanto es así que si vuestra excelencia revisa luego el expediente podrá notar que incluso fue acogida en los puntos de prueba. El punto de prueba número uno se refiere a la existencia de un fraude, el punto de prueba número dos a las consecuencias de dicho fraude. No obstante, la relevancia de esta alegación, excelentísimo tribunal, en el fallo de primer grado, luego de esta interpretación restrictiva que se hace desde el artículo 30 del decreto ley 3538, simplemente se omite toda consideración a la alegación sostenida por esta defensa. Y desde luego entonces al momento de impugnar la sentencia deducimos en primer término, en lo principal, un recurso de casación en la forma. Y dicho recurso de casación en la forma se funda, se grime en el artículo 768 número 5 en relación con el artículo 170 número 4. ¿Por qué? Porque el tribunal de primera instancia omite el análisis de las alegaciones y defensas formuladas por esta parte en relación a la legalidad de los bravos por la superintendencia del ramo en el procedimiento administrativo y omite también todo el análisis de la prueba que ha dicho efecto a esta parte aparejó al proceso. Y en consecuencia la sentencia omite las consideraciones de hecho y derecho que le den de sentir de apoyo. Excelentísimo tribunal no cabe ninguna duda incluso que las normas de auditoría desde el punto de vista aprobatorio son un hecho. Se acompañaron todas las normas de auditoría una a una que establecen esta regla general que le permite excepcionarse al auditor externo. Ni una palabra ni el fallo impugnado, excelentísimo tribunal. Entonces la limitación inconstitucional que contiene el artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil es capital, es capital excelentísimo tribunal porque le veda a esta parte, como se demostrará en lo sucesivo, el derecho al recurso a la vía adecuada para impugnar esa sentencia. Excelentísimo tribunal basta con señalar que el artículo 772, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil exige que se señale en el recurso cuál es la ley que lo concede. ¿Cuál es la ley que lo concede? Es decir, el riesgo es que ya sea la Corte de Apelación de Santiago o la excelentísima Corte Suprema al día de mañana simplemente deseche de cada inadmisible recurso de casación en la forma en razón de lo expuesto en el artículo 772, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Excelentísimo tribunal estima esta defensa que la norma impugnada atenta contra el artículo 19, número 2 y número 3, inciso primero de la Constitución Política de la República. Y entiende excelentísimo tribunal que lo afecta por cuánto se establece en este caso una diferenciación de orden arbitraria. Arbitraria entre los procesos ordinarios y aquellos otros procesos que se encuentran recogidos, regulados en una ley especial. No existe una justificación, una razón que permita sostener esa diferenciación. De hecho, en el traslado evacuado por la superintendencia de valores seguros, busqué la razón y no la encontré, excelentísimo tribunal. No la encontré porque no existe, carece de base. No hay ningún motivo por el cual excelentísimo tribunal existe esa diferencia. Y si el proceso debe fundarse y si la sentencia debe ser precedida por un procedimiento racional y justo, uno se pregunta qué más racional y justo hay que conocer las motivaciones que sirven al sentenciador al momento de fallar una causa alta envergadura, excelentísimo tribunal. Y fíjese más, el artículo 30 del decreto ley 3538 consagra en materia procedimental algunas diferencias, pero en lo sustancial, excelentísimo tribunal, se remita al juicio sumario. En lo sustancial, excelentísimo tribunal, no contempla una regla distinta al momento de la exigencia de fundar la dictación de la sentencia en las normas del artículo 170. Vuestra excelencia en la jurisprudencia que ha dictado al respecto ha hecho el esfuerzo de buscar la motivación. Y en un fallo reciente fue a analizar la historia fidedigna del establecimiento del artículo 768, inc. 2, y la encontró la ley 3390 del año 1918. Y en la moción parlamentaria que sirvió de antecedente a dicha ley, se buscó como fin apurar, mejorar el atraso que existía en el conocimiento de los recursos de casación en la excelentísima Corte Suprema. Excelentísimo tribunal, cien años después, esa motivación carece hoy día de sustento. Entonces decían los diputados, los parlamentarios, claro, Solar y Barros y Razo, y que existía un atraso de más de seis años, excelentísimo tribunal. Es decir, incluso buscando esa motivación, su señoría excelentísima, no la encontramos. Se trata de una limitación carente de toda razón, de toda motivación, de toda justificación. Excelentísimo tribunal, ¿qué ocurre con el derecho a recurrir, con el derecho a un recurso que sea la vida adecuada de la impugnación? Fíjese, excelentísimo señor, que esta defensa opuso siete alegaciones, excepciones en relación con la legalidad de lo obrado por la Superintendencia de Valores y Seguros. Se sostuvo que la auditoría externa a Estado financiero no es una auditoría forense, no persigue detectar fraudes. Cuestión relevante porque en el considerando 19 de la multa se dice que Pricewaterhouse no detectó los hechos que ocurrían al interior de dicha compañía. Se explicó, como ya se dijo, que no existía responsabilidad del ente auditor cuando había un fraude en el ente auditado. Se explicó por qué la Superintendencia de Valores, en este caso, había actuado con un sesgo retrospectivo. Se señaló que en la sanción, excelentísimo tribunal, no se había analizado la totalidad de la prueba rendida. En quinto lugar, se hizo una acusación muy seria. Se dijo en la reclamación que la Superintendencia de Valores y Seguros había tergiversado el informe pericial acompañado en el proceso. Se señaló también, excelentísimo señor, que la Superintendencia de Valores y Seguros había analizado el factor de imputación como si fuera de culpa levísima, amparada en una equivocada interpretación del reglamento de la ley de sociedad anónima, cuando la ley exige que la auditora actúe con culpa leve. Y finalmente, excelentísimo tribunal, se sostuvo que existía una incongruencia entre los cargos formulados y la multa aplicada, porque no son unas mismas las normas de auditoría fundantes de la formulación de cargos y aquellas otras por las cuales nos sancionaron. Excelentísimo tribunal, de estas siete alegaciones, que vuestra excelencia comprenderá la gravedad, seriedad y relevancia que tienen, no hay una sola palabra en el fallo del cuarto juzgado civil de Santiago, amparado en esta equivocada interpretación que se hace del artículo 30 del decreto ley 3538. Y entonces esta defensa efectivamente reclama un derecho a recurrir mediante una vía adecuada, mediante una vía adecuada. Su señoría, esta defensa está consciente que este excelentísimo tribunal sobre el artículo 768 se ha pronunciado en diversas oportunidades y también está consciente de los argumentos a favor y en contra que los señores ministros tienen sobre el respecto. Pero yo me permito ahondar en uno solo, para no ser más latero lo que ya puedo estar siendo en relación con lo que estoy señalando. Excelentísimo tribunal, la limitación del artículo 768, inciso segundo, necesariamente debe proyectarse al recurso de casación en el fondo. ¿Por qué lo digo? Porque la doctrina de la excelentísima Corte Suprema durante toda la historia de ese máximo tribunal es que si no están asentados los hechos de la causa por los jueces del fondo, el máximo tribunal se encuentra impedido de dictar sentencia de reemplazo. Es ahí donde radica precisamente la necesidad de dar por infringido el artículo 768, número 5, porque debo proyectarlo a que luego el máximo tribunal, conociendo el recurso de casación en el fondo, esté en condiciones de dictar sentencia de reemplazo. La excelentísima Corte Suprema, salvo la infracción por leyes reguladoras de la prueba, no tiene facultades para pronunciarse sobre los hechos de la causa, salvo los que estén debidamente asentados. Y entonces uno debe preguntarse si mediante el recurso de apelación, que es el argumento que se ha dado para sostener que existe un recurso que permite revisar esta materia, está obligado el tribunal a fijar los hechos de la causa. Y no lo está, excelentísimo tribunal. Y no lo está porque no existe norma alguna en el título respectivo del artículo 186 y siguiente del Código de Procedimiento Civil que obliga a la Corte Suprema a hacer algo distinto que a confirmar la sentencia que viene apelada. Y eso no ocurre con la casación en la forma. Y no ocurre porque el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil obliga al sentenciador a dictar una sentencia de casación. Y al dictar la sentencia de casación tiene obligatoriamente que aplicar el artículo, el numeral quinto del autocordado sobre la forma de la sentencia. Numeral quinto que señala que deberán establecerse con precisión los hechos sobre que versa la cuestión que debe fallarse, con distinción de los que hayan sido aceptados o reconocidos por las partes y de aquellos respecto a los cuales haya versado la discusión. En consecuencia, excelentísimo tribunal, lo que ocurre en este caso en particular debe necesariamente proyectarse hacia el recurso de casación en el fondo. Y es ahí donde tiene real relevancia implicancia, consecuencia, la limitación inconstitucional del artículo 768 en su segundo. Es ahí donde se produce la afectación al debido proceso. Es ahí donde radica la afectación al derecho a recurrir mediante una vía adecuada. Excelentísimo tribunal, ¿qué ocurre en definitiva con el artículo ahora 249 de la Ley de Mercado de Valores? El artículo 249, en primer término, fue incorporado a la Ley 18.045 en el año 2009 por la Ley 20.382. Y esta defensa pide que se declare inaplicable por inconstitucional porque esta norma es la que sirve, es la que ampara a la Superintendencia de Valores y Seguros para aplicar por unos mismos hechos dos sanciones a dos personas que jurídicamente son un solo sujeto de derecho, como lo veremos durante el curso de estos alegatos. Excelentísimo tribunal, en cuanto a la procedencia de las causales de inconstitucionalidad invocada por esta defensa, no haré más referencias que Vuestra Excelencia ya ha resuelto que es plenamente aplicable traer a colación el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también Vuestra Excelencia ha resuelto que cuando se habla de non vis in idem existe una afectación al debido proceso y a la proporcionalidad. Por lo tanto, entraré derechamente a los argumentos que traigo para tratar esta inconstitucionalidad. ¿Qué es entonces lo que permite el artículo 249? Como lo señalaba hace un minuto, lo que permite es precisamente aplicar dos sanciones por un mismo hecho a dos entes que jurídicamente debemos entenderlo como uno solo. Respecto de lo primero, excelentísimo tribunal, unos mismos hechos, unas mismas nágras, unas mismas disposiciones infringidas. Si uno examina la sanción 063 que se le aplica a mis representados, puede concluir en primer lugar en su esquema que el capítulo Vistos cita unas mismas disposiciones y cuerpos normativos, facultades de la superintendencia, infracciones de la ley 18.045, infracciones del reglamento de la ley de sociedades anónimas y citas varias a las normas sobre auditoría generalmente aceptadas. La misma sanción, a partir del numeral noveno en adelante, esquematiza cada una de las infracciones. Y en todo caso, en todo caso, respecto de Pricewaterhouse y del señor Yoinan, da por infringidas unas mismas disposiciones de las normas de auditoría generalmente aceptadas, sin hacer distinción alguna. Y finalmente, en el numeral décimo noveno de la sanción, se concluye con un párrafo, señor presidente, que me permito leer para no equivocarme, que lo precedentemente expuesto derivó en que Pricewaterhouse y su socio, señor Yoinan, hayan infringido las diversas nagas imputadas en los cargos. Los artículos 238, 246 y 248 de la ley 18.045, en relación con los deberes de cuidado establecidos en los artículos 55 y 56 del reglamento de las sociedades anónimas, en la emisión de su dictamen respecto de la opinión de los estados financieros de empresas laborales. Excelentísimo tribunal, no hay distinción alguna. Las mismas normas de auditoría, las mismas disposiciones de la ley de mercado de valores y las mismas disposiciones del reglamento de las sociedades anónimas sirven a la superintendencia de valores para aplicar la sanción. Excelentísimo tribunal, en lo resolutivo de la misma sanción ocurre exactamente lo mismo. Y note ese excelentísimo tribunal que la diferencia está en el artículo 240 de la ley 18.045, que se refiere a la necesidad de contar con un reglamento de las empresas de auditoría. Pero vuestra excelencia, esa diferencia no fue condicionante para aplicar la sanción de multa, como el mismo resolutivo primero lo dice. La diferencia de 2.000 UFs está en que a Pricewaterhouse le imputó una reincidencia, pero en ningún caso la diferencia está en que Pricewaterhouse haya efectuado una falta adicional. ¿Y qué es lo que ocurre, excelentísimo tribunal? Lo que ocurre es que la superintendencia de valores y seguros entiende que está facultada en virtud del artículo 249, como lo dijo en la página 39 de la contestación de la reclamación, a sancionar a Pricewaterhouse como entidad contratada como auditora externa y al señor Yoignat como asocio a cargo del trabajo. Y excelentísimo tribunal, eso es un error. Ampararse en el artículo 249 de la ley 18.045 es un error y es un error porque inflige el principio del non viciniem e inflige el principio del non viciniem en primer lugar porque Pricewaterhouse es una sociedad de responsabilidad limitada y por lo tanto ella actúa en la vida del derecho a través de sus representantes y su representante era en este caso el señor Yoignat como socio y como administrador de la sociedad. En otras palabras, excelentísimo tribunal, cuando uno revisa la carta de contratación, la Polar no contrató al señor Yoignat, la Polar contrató a Pricewaterhouse para que fuera su auditor externo de manera exclusiva. Excelentísimo tribunal y si esto es así cobra aplicación el artículo 1448 del Código Civil y por lo tanto lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado los mismos efectos que se le hubiera contratado. Y esa norma, excelentísimo señor, está fundada en la teoría de la modalidad. Es decir, no obstante que sea el representante quien manifieste voluntad en la perfeccionamiento del acto jurídico, los efectos del mismo se radican en el patrimonio del representado. Es decir, excelentísimo tribunal, lo obrado por el señor Yoignat se radicó bien o mal en el patrimonio de Pricewaterhouse y por lo tanto era Pricewaterhouse quien debía ser sancionado por la superintendencia de valores y seguros y no estaba esta última facultada para aplicar una nueva sanción por las mismas infracciones al señor Yoignat en virtud del artículo 249. Y las normas de carácter general, excelentísimo tribunal, también tienen un correlato en la norma, en la Lex Artis, excelentísimo señor. Porque el artículo, porque la sección 161, número 7 de las NAGAS, define quién es el socio a cargo del trabajo y señala que este en definitiva emite el informe de auditoría por cuenta de la firma, por cuenta de la firma. La misma sección 161 de las NAGAS define al socio y lo define como la persona con autoridad para comprometer a la firma por el desempeño de un trabajo de servicios profesionales. Y el artículo 239 de la ley de mercado de valores también señala que las empresas de auditoría son aquellas dirigidas por sus socios. Excelentísimo tribunal, el señor Yoignat actuó por cuenta de la firma, con autoridad para comprometerla, como socio a cargo de la dirección de la auditoría externa. No se contrató al señor Yoignat. Los actos que él ejecutó fueron en su calidad representantes de Pricewaterhouse. En consecuencia, el artículo 249 resulta absolutamente inconstitucional porque infringe el non viciniem. Excelentísimo señor, el artículo 249, como lo decía hace un momento atrás, fue fruto de una modificación introducida por la ley 20.382. Y la ley 20.382 no solo modificó la ley de mercado de valores, sino que también el reglamento de la ley de sociedades anónimas. Perdón, sino que también la ley de sociedades anónimas. Y en particular, en el título de la fiscalización de la administración, incluyó el artículo 53, inciso 3, que dice lo siguiente. Los auditores externos e inspectores de cuentas responderán hasta de la culpa leve por los perjuicios que causarán. Evidentemente que la norma es muy similar al 249, pero con un matiz. Pero con un matiz porque el artículo 249 incluye a las personas que en su nombre participen en de esta auditoría. Y es ahí donde devienen inconstitucionales el artículo 249 al permitir amparar que por los mismos hechos se sancione tanto a la empresa auditora como a la auditora a cargo. La auditoría, cuestión que no hace, cuestión que no hace el artículo 53 de la ley 18.046. Excelentísimo tribunal. Entonces, concurren las exigencias básicas del non vicinidem. Hay identidad del hecho. Se ha demostrado que las infracciones de NAGAS, que las infracciones de la ley de mercado de valores y del reglamento de la ley de sociedades anónimas imputadas son exactamente las mismas. Existe identidad de sujeto, excelentísimo tribunal, porque como se ha demostrado en lo precedente, el señor Joaquín Nán actuó en su calidad de representante de la empresa auditora Pricewaterhouse. Sobre esto, existe un trabajo muy interesante de una autora española, María Lourdes Ramírez Torrado, que fue publicado en la revista de Derecho. Señala esta autora en dos párrafos solamente, señor presidente. Si la administración impusiera una sanción a una empresa y al mismo tiempo decidiera imponer otra al individuo que representa a dicha corporación, estaríamos en presencia de reiteración punitiva a un mismo sujeto. Claro está si los otros elementos del non vicinidem concurren. Y luego concluye, en el supuesto de las personas jurídicas en tanto sujetos del derecho administrativo sancionador, las sanciones impuestas a las personas morales y a sus representantes, en tanto hacedores de su voluntad, violan la interdicción vis iniem, dado que no nos enfrentamos a dos sujetos distintos, sino que a uno solo. Excelentísimo tribunal, la influencia que tiene esta disposición del artículo 249 es decisiva, es clave, porque es a su amparo que se pudo sancionar a Pricewaterhouse y al señor Jainant. ¿Qué consecuencias tuvo? A lo menos dos. Se aumentó en 6.000 unidades de fomento la multa. Y la segunda, excelentísimo tribunal, es de una gravedad inaudita, porque la Superintendencia de Valores y Seguros, mediante Ordinarios 6.850 de marzo del año 2012, le prohibió al señor Jainant firmar informes de auditoría a excelentísimo tribunal, precisamente en función de haber sido sancionado al amparo del artículo 249 de la ley 18.045. Excelentísimo tribunal, entonces la norma deviene claramente en inconstitucional. ¿Qué nos dice la Superintendencia de Valores y Seguros en el minuto que me queda? Nos dice en primer lugar que la legislación separa la responsabilidad del ente con la responsabilidad del individuo, ejemplo, en la ley de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Equivocado está por excelentísimo tribunal. Son dos cosas distintas. Ahí hay un delito base que comete el individuo y en cambio un análisis que se hace de la persona jurídica, desde el punto de vista penal, es distinto. Tanto es así que lo que hay a ser imputa es el incumplimiento de sus deberes de dirección y de supervisión. Hay una imputación directa, distinta, que el delito base que comete la persona natural. Esto no ocurre en este caso. Son unas mismas las infracciones que se le imputan a excelentísimo tribunal a ambas partes. Se señala, excelentísimo señor, que lo que se hizo en este caso es exigirle a Pricewaterhouse un reglamento especial en el artículo 240 que impusiera una metodología adecuada. Si así fuera, excelentísimo señor, a Pricewaterhouse se lo debió haber sancionado solamente por la infracción al artículo 240 y al señor Yoignan, porque él está sujeto a la fiscalización de la Superintendencia de Valores, se le debió haber aplicado una multa como infracción al resto de las disposiciones de Nagas. Pero no se hizo así y no se hizo así precisamente amparado en el artículo 249. Por todas estas razones, señor Presidente, excelentísimo tribunal, es que solicito que se acoja el requerimiento y que se declaren inaplicables en la gestión pendiente las disposiciones inconstitucionales señaladas. Voy a dejar, señor Presidente, una minuta que contiene mis observaciones. Muchas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, por la Superintendencia de Valores y Seguros, alega el abogado Francisco Zúñiga Urbina hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Con vuestra venia, señor Presidente, alego ante el tercerísimo Tribunal Constitucional por la Superintendencia de Valores y Seguros, instando a este Tribunal Supremo a desestimar la acción de inaplicabilidad impetrada y que pretende impugnar dos disposiciones, el insucio segundo del artículo 768 del Código de Procedentos Civil y el artículo 249 de la Ley de Mercado de Valores. En razón de que mi distinguido contradictor ha dedicado 15 minutos de su alegato a la decisión del juez del fondo y tres minutos respecto de la proyección que tendría esta en la eventual casación en el fondo, quisiera hacerme cargo de esta cuestión, previa, antes de abordar los capítulos mismos en que se funda el requerimiento. ¿Y por qué me quedo a hacer cargo previamente de esta cuestión? Por una razón muy simple, y es que la acción de inaplicabilidad lo que instaura es un control concreto de constitucionalidad. Y este mismo Tribunal, desde muy temprano, ha hecho una diferenciación respecto de lo que es el control concreto y lo que es el control abstracto de constitucionalidad. Y definiendo el control concreto de constitucionalidad, ha hecho una opción desde el punto de vista hermenéutico respecto de cómo ese control concreto permite enjuiciar la constitucionalidad de normas, inclinándose por una definición de un control concreto eminentemente hipotético. Hago referencia a esto porque si el control concreto de constitucionalidad se monta sobre un trípode en que está la infracción de una regla constitucional por, segundo, una regla de derecho o enunciado normativo, y tercero, en razón de la aplicación que de ese enunciado normativo se hace a un caso concreto, lo que enjuicia este excelentísimo Tribunal Constitucional es precisamente eso, la aplicación del precepto legal en sus efectos contradictorios con la Constitución. Siéndole a esta magistratura absolutamente irrelevante las cuestiones relativas al fondo de lo que se ventila en sede principal o en sede incidental que motiva o es presupuesto de procedibilidad de la acción de inaplicabilidad. Y por tanto, si el autor de prueba que dictó el juez del cuarto juzgado civil de Santiago, si la decisión del juez se hace cargo o no de la definición contenida en la interlocutoria de prueba, no es una cuestión que pueda ser ventilada ante este tercíncimo Tribunal Constitucional. Pertenece a la decisión de los jueces del fondo. Y puestos ante los argumentos que me distinguió Contradictor Arado, solo puedo decir que el artículo 6.9.2 resolvería todas aquellas cuestiones que ha planteado. El artículo 6.9.2, y con la venia de este ejercicio tribunal doy lectura a este, dice, en segunda instancia, ¿podrá el Tribunal de Alzada, a solicitud de parte, pronunciarse por vía de apelación sobre todas las cuestiones que se hayan debatido en primera para ser falladas en definitiva, aun cuando no hayan sido resueltas en el fallo apelado? Esto significa que, desde el punto de vista de la decisión del Tribunal de Alzada, este hace un amplio escrutinio de las cuestiones planteadas en relación a lo decidido por el juez de primera instancia. Y sabemos que en estas reclamaciones sustanciadas conforme a las reglas de juicio sumario, lo que hay es un contencioso administrativo planteado ante un juez ordinario. Y las cuestiones de hecho y de derecho relativas a este condicionio administrativo van a ser resueltas por ese juez ordinario. Y las cuestiones que, en definitiva, sean objeto de vías recursivas, van a ser planteadas en el marco de las vías recursivas. Y el recurso de apelación es de suyo una vía o medio de impugnación de amplísimo espectro. Que emiten en judicial hechos, derechos, incluso aquellas cuestiones no falladas por el juez de primera instancia. Respecto de la proyección que tendría la decisión en la casación de fondo, me parece un ejercicio prospectivo interesante, digno probablemente de un segundo requerimiento de inaplicabilidad. Pero la verdad es que ese ejercicio prospectivo no dice relación con la aplicación del precepto. Cuando se plantea la inaplicabilidad, lo que el presupuesto de procedibilidad, que es la gestión pendiente, es en el fondo una fotografía de la realidad. Y esa fotografía de la realidad no permite ejercicios prospectivos. Dicho esto, como cuestión previa, el Excelentísimo Tribunal abordó los capítulos concernidos en el requerimiento de inaplicabilidad. En primer lugar, en relación al inciso segundo del artículo 768, se plantea de que éste estaría infringiendo la garantía de motivación y la garantía de debido proceso de dos maneras. Voy a la primera cuestión. La primera cuestión exige definir el rol del recurso de casación y de los juicios especiales. La doctrina ha definido el recurso de casación como un medio de impugnación extraordinario, que opera como una herramienta de nomofilaxis, velando por el principio de legalidad y velando por la aplicación de la ley ordenatorialitis, de la ley probatorialitis, de la ley decisorialitis, para lo cual se instituye la casación forma y la casación fondo. La definición en la legislación procesal de cuál es la panóplia de recursos que se pueden usar para impugnar decisiones judiciales es una decisión que está amparada por el margen de decisión discrecional, relativamente discrecional, que tiene el legislador procesal. La exigencia del punto de vista del debido proceso legal en su dimensión adjetiva o funcional al menos es que la ritualidad de los juicios, incluyendo los medios de impugnación, esté contenida en ley formal. Así lo dispone el artículo 19, número 3, y el artículo 63 a la hora de definir el marco de lo que se denomina el dominio legal máximo. Y por tanto, la legislación del juiciamiento, la codificación procesal de que hablan los números 3 y número 4 del artículo 63 precisamente están satisfechos del punto de vista del estándar del debido proceso legal en su dimensión adjetiva en este vaciamiento en la definición que el legislador haga de la ritualidad, incluyendo en ellas también los medios de impugnación. Y por tanto, el debido proceso no contiene un estándar garantista que se traduzca en un recurso específico o en la configuración de un recurso específico único. Más aún, no permite sostener que haya un único recurso de casación forma, un único recurso de casación fondo, ni un único recurso de operación. El ejemplo más evidente que uno podría plantear en este campo es el hecho de que la legislación procesal, por ejemplo, ha establecido la inapenalibilidad de algunas decisiones judiciales. A título ejemplar, el artículo 45, letra A del Código Cánico de Tribunales que establece que son inapelables las sentencias en juicio mínima cuantía cuando éstas no excedan las 10 UDM. Misma regla existe en el artículo 50G de la Ley de Protección de Derecho al Consumidor Juicios Especiales de Protección de Derechos. No son sustentables de apelación. ¿Eso significa que esa legislación que tiene antigua data en particular narrativa a juicios de mínima cuantía serían arradiches e inconstitucionales? Lo que estoy sosteniendo, por tanto, es que cuando utilizamos el cartabón de la garantía de igualdad ante la ley y examinamos si la restricción contenida en el 768 en su segundo en materia de casación forma pasa el examen de igualdad ante la ley o no. ¿Con qué lo comparamos? ¿Lo comparamos con el juicio ordinario de mayor cuantía? ¿Con el Procento Judicial General? ¿O lo comparamos respecto de los juicios especiales que en la norma del reenvío los juicios especiales establecidos en leyes especiales para los sujetos que intervienen en esos juicios especiales y respecto del tipo de recursos que la ley ofrece a esos sujetos que intervienen en juicios especiales? El término de comparación, por tanto, ratándose del igualdad ante la ley no es el juicio ordinario de mayor cuantía, no es el procedimiento judicial general, sino quiénes son justiciables ante procedimientos judiciales especiales en que el recurso de casación ve limitada una de sus causales. Hago esta referencia porque la propia jurisprudencia de este tribunal ha definido cuáles son estos recursos procesales, ha definido el carácter extraordinario del recurso de casación y la funcionalidad que tiene el campo de la nomofilaxis de la ley. En cuanto al debido proceso el tribunal constitucional se ha hecho cargo de una distinción que proviene de la doctrina que hemos dicho entre el debido proceso legal adjetivo o funcional y el debido proceso material o sustancial. Así lo ha hecho en su jurisprudencia reiteradamente y ha hecho equivalente la segunda del debido proceso sustantivo con lo que Damasca y en nuestro medio Juan Colombo denominan el proceso justo. reservando por tanto el debido proceso adjetivo o funcional a las exigencias de legalidad procedimental. ¿Cuáles serían los estándares garantistas de este debido proceso legal o proceso justo? El derecho a la acción, el derecho a la defensa, el derecho a rendir pruebas, el derecho a una sentencia motivada y el derecho al recurso. En esta causa de inaplicabilidad los requirientes fundan en el primer capítulo de inconstitucionalidad en relación al 19 número 3 en la infracción de esos de dos estándares la motivación de la sentencia y el derecho al recurso. A nuestro juicio la sentencia se encuentra absolutamente motivada y lo que es más importante aún el recurso de relación respecto de ellas permite un amplio escrutinio de la decisión del juez de primera instancia. Y en cuanto a la motivación yo quisiera consignar mi alegato una cuestión bien de fondo que ha destacado lo digo en la minuta alegato que es la doctrina procesal Núñez Ojeda Pérez Ragone acerca de a qué refiere la norma del 768 cuando exige cuando refiere a la motivación refiere a la falta de motivación de la sentencia no a la errada fundamentación o motivación del sentenciador. Digo esto porque es una cuestión a la que naturalmente se aboca el recurso de abelación que admite este amplio escrutinio de la decisión del juez de primera instancia. Bastaría con leer el considerando vigésimo noveno del fallo de la sentencia dictada por el juez del cuarto juzgado civil de Santiago para percatarse de que sí existe considerando resolutivos cosa distinta es si la aplicación dada por el juez del fondo a la legislación aplicable a las multas de impuestas es correcta y ese juicio escapa por completo a la decisión de este excelentísimo tribunal. Asimismo cabe sostener que el derecho al recurso que se invoca y que se invoca erradamente por mi distinguido contradictorio no comprende un recurso prefigurado necesariamente por la legislación procesal ni aún examinada esta cuestión en el marco de los pactos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cómo así? El derecho al recurso implica en un sentido técnico que las decisiones judiciales puedan ser revisadas por un tribunal superior independiente e imparcial. Eso es el derecho al recurso. ¿Qué medio de impugnación establece la legislación procesal para revisar esa decisión por un tribunal superior independiente e imparcial? Es una cuestión que escapa al derecho al recurso. En una sentencia este Santísimo Tribunal la 2798 ha sostenido que mientras estas medidas de impugnación establecidos por el legislador que cumple la finalidad buscada por el agraviado no hay vulneración alguna al debido proceso y más aún como señalábamos el recurso de casación es la forma de una finalidad específica que puede ser cubierta por análisis antecedentes de derecho y derechos que fundamentan la sentencia y que es objeto del recurso de apelación. Lo mismo sostuvo este exenso tribunal en la causa relativa al ex ejecutivo de Empresas La Polar Pablo Alcalde. Ahora respecto a la cuestión relativa al debido proceso fundado en el derecho al recurso el requerimiento de inaplicabilidad y mi distinguido contradictor han citado como fundamento de este el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos No han fundado el derecho al recurso en el artículo octavo número dos literal H de esta Convención que sí establece el derecho al recurso El artículo 25.1 como bien sabe este recinto tribunal refiere al recurso efectivo noción que se aplica a aquella legislación procesal cautelar de derechos humanos es decir a procesos de amparo de derechos fundamentales trase y concreto a ello a procesos de amparo de derechos fundamentales y por cierto el proceso judicial que permite ventilar ante el cuarto juzgado civil de Santiago la legalidad de la multa impuesta es un procedimiento de naturaleza contencioso administrativo básicamente de derecho objetivo en que no están de manera directa en juego derechos subjetivos públicos o derechos humanos por tanto la referencia al artículo 25 parece de todo impertinente pero además hemos controvertido la pertinencia de esta invocación en razón del tipo de derecho material que este tribunal constitucional aplica en los contenciosos constitucionales no es este el lugar para hacer academia naturalmente pero no hay duda que y esta es una cuestión controvertida por lo demás pero a mi juicio no hay duda el tenor de lo dispuesto en la constitución que el derecho material conforme al cual se enjuicia la constitucionalidad de normas es la constitución y las reglas de competencia que esta establece la cláusula de reenvío al derecho internacional convencional de derechos humanos del artículo quinto y segundo es una garantía institucional incompleta que tiene que ser llenada por la legislación y que en todo caso no permite enjuiciar la legitimidad de norma conforme a ese parámetro es un parámetro ajeno al control de constitucionalidad a menos que estimásemos que esta magistratura no ejerce control de constitucionalidad sino control de convencionalidad y por tanto abriésemos el derecho constitucional material al derecho internacional convencional las dificultades que esa apertura tendrían son inconmensurables y por lo que es más importante no es una decisión del constituyente guste o no no es una decisión del constituyente a diferencia de otros países de América Latina que se han optado por insuflar su derecho constitucional material por la vía de reenviar a tratados internacionales de derechos humanos en general o a tratados nominadamente como es el caso de la constitución de Argentina después de la reforma del pacto de olivo del año 94 me refiero por ende al segundo y último capítulo del requerimiento de inaplicabilidad el relativo al artículo 249 de la ley de mercado de valores sobre esta cuestión cabe señalar que al igual como lo dije hace un momento la referencia que hace el requirente al artículo quinto inciso segundo y a derecho internacional convencional de derechos humanos para fundar el principio non vis in idem a mi juicio es una referencia impertinente sin perjuicio de que un caro principio del derecho sancionador como el non vis in idem es un principio que puede ser construido a partir de una reconstrucción dogmática del principio de legalidad en materia penal y por lo demás así lo ha hecho con distintos matices o grados este propio tribunal a través de sesiones en materia de derecho sancionador tanto penal como administrativo sancionador pero fundarla en una cláusula de reanvío como el artículo quinto inciso segundo simplemente no nos lleva a ninguna parte lo digo con mucho respeto ante este tribunal porque naturalmente este propio tribunal ha definido cuál es el lugar o posición que tienen los tratados internacionales de derechos humanos en el derecho interno y ha descartado que estos sirvan de canon o parámetro de examen de constitucionalidad de normas hecha esa precisión voy a la cuestión planteada por el requirimiento de inaplicabilidad la existencia de una identidad del sujeto sancionado es el argumento central ha sido reiterado en la parte final del alegato de mi distinguido contradictor cuando ha hecho referencia incluso a la modificación a la ley de mercado de capitales sabido es por este excesivo tribunal que en materia de legislación de orden público económico el principio prevalente ha sido el principio de primacía de la realidad y se ha utilizado en esta legislación incluso la doctrina del levantamiento del velo para perseguir la responsabilidad para determinar los tipos de infracción a la legislación económica digo esto porque un elemento central en la decisión que lleva a la superintendencia de los inseguros a sancionar a Price Waterhouse Coopers como al ejecutivo y socio de esta el señor Joyan es precisamente el principio de primacía de la realidad de este principio de primacía de la realidad se hace cargo el 249 de la ley de mercado de valores y lo que es más importante se encargo las nagas las nagas definen las normas de la industria la industria de la auditoría y la consultoría tienen una lex artes y lo ha reconocido un distinguido contradictor un conjunto de normas técnicas que dicen en relación con la profesión que desempeñan quienes se trabajan en firmas auditoras en firmas consultoras y respecto de las normas de auditoría que realmente aceptadas estas exigen ciertas calificaciones como ocurre con las calificaciones profesionales y la responsabilidad de la profesión las normas 4, 5 y 6 de las nagas estas normas contenidas en las nagas permiten a la subintendencia de valores y seguros apreciar la inconducta como también ocurre con aquel reglamento que respecto de la auditoría inscribe al momento de obtener su registro las firmas de auditoría entre la subintendencia de valores y seguros y por tanto lo que hace la subintendencia de valores y seguros yo me estoy metiendo en cuestiones de hecho pero no me queda otra dada el alcance del requerimiento de la aplicabilidad lo que hace la subintendencia de valores es enjuiciar la inconducta del profesional conforme las nagas y la inconducta de la firma auditora una en función de su propio reglamento y la otra en función de las normas de la profesión de la auditoría y por tanto no hay identidad de sujeto porque el principio de primacia de la realidad nos indica que la industria de la auditoría y la consultoría más allá de la figura de la jurist que adopte la firma una sociedad anónima o una sociedad responsable limitada la industria es que las sociedades los clientes y en particular aquellas sociedades que operan en bolsa como en el caso de la polar estas son llevadas las cuentas por los socios en esta industria el concepto de socio responde a quien es responsable de las cuentas y las cuentas son los clientes de la firma auditora de la firma consultora y por tanto es el socio el que lleva la cuenta y existe un vínculo muy directo entre ese socio que lleva la cuenta con en definitiva la firma auditora y cuando se han producido ajustes dentro de la industria de la auditoría y de la consultoría no ha sido infrecuente que los socios que llevan cuentas migren dentro de la industria a sociedades distintas con las cuentas bajo el brazo y por tanto la responsabilidad del socio que lleva la cuenta en este caso es una responsabilidad profesional en juicidad conforme a las nagas y el 249 y el reporte que él elabora de auditoría externa es un reporte que hace para la auditora y que esta a su vez suministra al cliente que contrata auditoría externa y en esa doble relación profesional firma auditora cliente final es que la subvenidencia enjuicia el rol desplegado por la persona jurídica conforme al reglamento que esta tiene y que regula su actividad auditora o consultora y que ha sido depositado en el ente supervisor cuando obtiene el registro para operar en la industria he hecho esta aplicación el ciencioso tribunal para hacerme cargo de una cuestión que en mi juicio está en el campo de los hechos que deben ser enjuiciados por los jueces del fondo pero que naturalmente a la luz del examen del 249 no pueden quedar sin una relación lo más completa y exhaustiva por todo ello es que solicito que se desestime la acción de inaplicabilidad impetrada y que se señale que los artículos que se impugnan el inciso segundo del artículo 768 del código del procedimiento civil y el artículo 249 de la ley de mercado valores no infringen la constitución en su aplicación concreta que no hay una afectación a la garantía del debido proceso en sus dos estándares el estándar de motivación de la sentencia y el estándar de derecho al recurso que además en materia de ley de mercado valores el artículo 249 se ajusta a las exigencias de los estándares del principio de legalidad aplicable al derecho sancionador y que en definitiva la correcta inteligencia de ese derecho administrativo sancionador comprende el bloque de legalidad es decir la integridad de las normas que se aplican a la industria auditora y que estas sirven en último término para determinar el encuadramiento de inconductas que son susceptibles de sanción de multas que son las que han dado origen a esta reclamación ventilante del cuarto juzgado de letras de Santiago por todo ello solicito que se desestime la acción de inaplicable de la interpuesta gracias gracias a usted ministros alguna pregunta ministro una pregunta a ambas partes solo relativa al tema del artículo 249 de la ley de mercado valórico se ha legado que el non vicine en una institución muy relevante en el plano constitucional donde se exige identidad de hecho identidad de sujeto y además identidad de causa en relación al non vicine una primera pregunta que está relacionada con la ley a ambas partes esto lo consideran una garantía o lo consideran un derecho propiamente tal segundo aspecto si se impone una sanción a cada uno de estas personas o sujetos como operaría de acuerdo a su criterio el yuspuniendi estatal esto en el sentido de la identidad subjetiva que se requiere en el plano jurídico es posible exindir dos personas o no es posible exindir en relación al yuspuniendi eso tiene una palabra del abogado de la empresa requiriente muchas gracias señor presidente déjeme comenzar por lo segundo yo creo que no existe ningún impedimento en que la superintendencia analice conductas ya sea de la sociedad auditora como del auditor pero no puede aplicar la misma no puede fundar la sanción en las mismas inconductas o en las mismas infracciones anagas y déjeme darle un ejemplo también fueron sujetas de investigación por la superintendencia de valores las firmas clasificadoras de riesgo porque en la polar invertían AFPs y de acuerdo con el decreto ley 3500 requerían del informe las clasificadoras de riesgo y ahí se murtó a las clasificadoras entonces ahí precisamente donde la existencia del 249 demuestra que le sirve de amparo a la superintendencia del ramo para sancionar por los mismos hechos al auditor y a la empresa auditoria incluso más lo que de verdad debió haber ocurrido con el mismo razonamiento que hizo mi distinguido contradictorio y perdone que esté replicando soy presidente pero con la pregunta con el mismo razonamiento que hace mi distinguido contradictorio de verdad debió haber entrado a analizar si el reglamento interno de Price Waterhouse cumplía o no las exigencias de los artículos 239 y 241 de mercadolores pero eso no hace la sanción incluso más en lo resolutivo en lo resolutivo la diferencia en el monto de la multa es exclusivamente por la reincidencia no por el artículo 240 entonces para evitar precisamente el non-biciniem debió la superintendencia haber entrado directamente a ver si el reglamento de Price Waterhouse cumplía o no las exigencias legales cuestión que no hizo sino que se limitó a aplicar la sanción a ambos por idénticas infracciones anagas idénticas son exactamente las mismas abogado de la superintendencia gracias por la pregunta señor ministro en cuanto a la primera esto es un tema que lo hemos conversado en otras ocasiones en la academia y es que el non-biciniem es un principio crucial del derecho sancionador fuera de discusión creo para ser muy leal con el ejercicio de la profesión yo he defendido su aplicación en el campo del derecho administrativo sancionado en estos mismos estrados y exige efectivamente triple identidad desde el punto de vista conceptual es una garantía y es una garantía del principio de legalidad asegurado en 1903 sin necesidad a mi juicio de recurrir al derecho internacional convencional para su afirmación aunque la cita al derecho internacional convencional de los derechos humanos pueda ser hecha a título de pura ilustración ahora respecto de los hechos a nuestro juicio no existe triple identidad de partida no existe identidad de sujetos por un problema de primacía de la realidad segundo porque los sujetos cumplen un rol distinto en relación a la auditoría tercero porque están siendo juiciados conforme a normas distintas todas pertenecientes a la Lex Arte pero conforme a normas distintas y cuarto porque un mismo hecho puede dar origen a diversos tipos de responsabilidad ahora es cierto que el nombre sin IDEM opera en un campo específico de la responsabilidad que es el derecho sancionado pero en este campo específico el rol del auditor y el rol de la firma auditora son roles diferenciados y así los trató la decisión de la superintendencia yo entiendo de que si son diferenciados o no en último término es una decisión que va a corresponder a la corte de apelaciones de Santiago cuando conozca el recurso de apelación pero hemos sostenido en estrado responsablemente y en coherencia con lo sostenido ante el juez del fondo que aquí hay roles diferenciados se trata de sujetos distintos y de inconductas distintas aunque haya un mismo hecho que de origen en definitiva a la sanción impuesta solo si es por error de hecho rectificar un hecho sí que basta con leer el numeral 19 de la sanción para darse cuenta que no es efectivo que hay un tratamiento distinto a la empresa auditora que al auditor el numeral 19 ok ¿alguna otra pregunta señor ministro? ministro Romero gracias presidente buenos días en primer lugar al abogado de la SBS señor abogado ha controvertido la sobreintendencia en el juicio la improcedencia o mejor dicho la procedencia del recurso de casación en la forma coincide usted con la postura del consejo de defensa del estado quien actuando en representación de la superintendencia reconoció en estrados hace no mucho en un recorrimiento interpuesto por un ejecutivo de la polar que este tipo de procedimiento no es de aquellos que deban entenderse excluidos de la procedencia de casación en la forma tiene la palabra señor ministro naturalmente la responsabilidad profesional de uno se limita a las causas para las cuales se le ha encomendado cometido profesional desconozco el rol del consejo de ofensa del estado en el juicio de fondo y desconozco lo que ha sostenido respecto de esta materia y no podría hacerme cargo de ello gracias abogado y respecto a la primera parte de la pregunta si la superintendencia se ha opuesto a la pretensión de la parte requiriente en el juicio en lo que se refiere a la procedencia de la casación en la forma a ver en esta causa la superintendencia lo único que ha controvertido es que la norma del CPC que limita parcialmente la procedencia de la casación de forma se ajusta a la constitución gracias tengo perdón tengo unas preguntas para el abogado de la parte requiriente ¿qué incidencia jurídica tiene la práctica consistente en que todo informe de auditoría debe ser firmado por un socio de la empresa auditora? según las normas de auditoría la incidencia que tiene es la misma que el famoso por poder del derecho común es obligar a la empresa auditora así lo señala la sección 161.7 de las normas de auditoría y en el plano legal es el mismo que le señalé en la consecuencia 1448 tengo una segunda pregunta entiendo si no me equivoco que los informes no son firmados necesariamente por el representante legal ¿es así? en la totalidad de los informes no lo sé en el caso de empresas La Polar lo firmaba el señor Yvainant ¿usted no sabe en definitiva si los informes que firman los socios pueden ser en definitiva hechos por personas que no son representantes legales? no perdón que vaya a los hechos nuevamente es que es importante la pregunta que usted me hace efectivamente en el caso de Bryce Waterhouse y de acuerdo con su reglamento los socios que están a cargo de la auditoría son los que suscriben los informes existe luego un gerente de auditoría y luego hay un equipo de trabajo de 20 personas de acuerdo con el artículo 248 inciso 3 de la ley de mercado de valores el informe de auditoría externa deberá ser suscrito a lo menos por el socio de la empresa de auditoría que condujo la misma ya igual desde un punto de vista legal el artículo 248 inciso 3 también contiene esa exigencia significa esto y se lo pregunto si no en este caso pero en otros los informes de auditoría pueden ser firmados por socios no representantes legales si pueden hacerlo pero tiene que tener consideración el artículo en la sección de auditoría 161.7 que es a la Lex Artis porque a ese socio la Lex Artis lo faculta para actuar en nombre de la empresa auditora señor abogado una última pregunta tenía Price Waterhouse Cooper en la época de los hechos en materia del juicio otros representantes distintos del señor lo añaden sí señor señor ministro por lo menos 20 cualquier duda está la escritura de la sociedad adjunta en el proceso judicial tramitado ante el cuarto juzgado donde aparecen todos los representantes legales de la compañía que son socios se lo pregunto porque yo entiendo que la responsabilidad se le está exigiendo solamente a uno de esos 20 representantes legales efectivamente a uno gracias muy bien entonces concluí a la vista de la causa muchas gracias hasta luego